Tenías como una sanción por ahí, pero ya se resolvió con el torneo de China. Sí, gracias a Dios pues ya el grupo consiente el trabajo que vamos a hacer, ya pocas horas de viajar. Sabemos que un viaje es muy largo, pero igual primeramente Dios ya conviene a Qatar y ya a entrenar el primer microciclo allá, a prepararlos. Y primeramente Dios pues es el primer juego contra Rusia, pues entregarlos, darlos todos a la cancha y sacar el primer juego, primeramente Dios. Gracias. Ha sido cuatro semanas de trabajo, según entiendo yo. ¿Cómo se ha preparado la selección? Sí, hemos trabajado fuerte, consciente del trabajo que hemos estado haciendo y un buen trabajo que vinieron a hacer los jóvenes allá de China, traer el segundo lugar. Creo que pagué los fuegos de suspensión, muy motivados y primeramente Dios puede aportar al grupo. Sabemos que entrenamos cuatro semanas y esto lo ha servido bastante. Sabemos la experiencia que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a enfrentar a Rusia, como te lo digo, de la mejor manera. Bueno, vos como Fran Velázquez y otros jugadores que son experimentados en el equipo, han mezclado, han aportado a una selección que viene como un cambio generacional. Entonces, ¿cómo han podido ustedes acoplarse a esa nueva mezcla que se ha hecho entre juventud y experiencia? Sí, sabemos que hay jugadores nuevos que lo han demostrado. Sabemos que tienen las capacidades, como tú lo dices, pues sabemos que habemos seis jugadores, cinco jugadores de experiencia. Sabemos que apoyamos a los jóvenes, que es de entregarse, no detenerle miedo al rival. Creo que somos cinco contra cinco. Creo que los muchachos ya vinieron de tener una buena participación de juego, jugar un juego olímpico, eliminatoria y creo que lo han demostrado. Se han metido de hielo con los viejos y creo que se han adaptado bien. Gracias a Dios, pues estamos haciendo trabajo de la mejor manera y vamos a poner juventud y experiencia también y a demostrarlo el primer juego. Muchas gracias.